Muy buenas a todos de vuelta con The Record of Magic, capítulo 6 de la temporada 3 y en el capítulo anterior lo único destacable, el vallador de Majuni. Está hablando de los cyborgs, ¿no? No, 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 no. Y el portero, que es curioso, más monóplona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no se ve el enemigo, entonces si no se ve el enemigo, el enemigo de la persona de Parasite es el enemigo de la parte de la compañía de Kazama. ¿Vale? ¿Se va a llegar? Si va a llegar, menos que el enemigo es un hombre de su compañía. ¿Que se ve? Si se ve el enemigo de la compañía, el hijo de Mia debe de ir a estar con el enemigo. Sí. ¿Cómo lo saben? Está el mazo de Elizabeth. No me canso de esto. A ver si hay algo nuevo aquí. Yuki con cara de loca. Espectacular. Yuki en modo Yotsuba sería. Se están cerrando con escudo. Increíble. Gracias. Ah, que nada. Un minuto. Sí. 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 Escalvo. Él es más fuerte que Tatsuya, ¿no? Cuerpo a cuerpo, digo. Cuerpo a cuerpo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.